Música Y cuando Emi me propuso hacer una serie con la academia es como que vi como la oportunidad de jugar con géneros de hecho los alumnes desde el primer año todas las clases que graban ejercicios se ven ven su trabajo en cámara, ven el resultado después se hacen cortos Estamos cumpliendo un sueño Esto va a ser un éxito total, chicas Mish, mish Es un género que está al borde de hacer macanas, ¿no? tipo porque te podés ir al demonio con el humor negro pero bueno, creo que a mí me gusta ese riesgo y creo que si se trata con conocimiento de causa los resultados son desopilantes por un lado, muy entretenidos pero que a la vez uno puede, te mueve alguna estantería también, ¿no? es como una comedia brillante que solo se queda en sacar la risa y ya, ¿no? digamos, porque cuando uno hace una obra necesitas que alcance cierta masividad si no, para mí es como, si la ven solo mis amigos por decirlo de alguna manera es como que si se esto va a quedar en el olvido y para qué hice esta obra más allá de porque me gusta y por mi propia autoindulgencia entonces cuando llegás a una masividad y hay una respuesta y se establece un diálogo con ese público uno siente que la obra tuvo un sentido, que cumple una función en el mundo, si querés como que veo guerra diversas y me divierte, veo el final y me emociona y es un poco lo que a mí me gusta ver en una película y me gusta lo que cuenta también, yo qué sé, lo que se puede interpretar de esa historia por más que parezca solo una comedia me quedo con esa sensación de haber logrado el objetivo y con muchas ganas de seguir filmando al público, es que la vean, que es realmente muy fácil está a un clic de distancia, es gratis, son capítulos cortitos a un clic de distancia, es gratis, son capítulos cortitos, son capítulos cortitos, son capítulos cortitos y son capítulos cortitos